Hola amigos, es un placer saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo programa. En esta oportunidad para presentarle uno de los modelos que acaba de ingresar a la, por suerte, cada vez más importante lista de productos fabricados en la República Argentina. Se trata del Chevrolet Tracker, un modelo que conocimos en su primera generación allá por 2013, que posteriormente evolucionó a una nueva generación, esta vez desarrollado sobre la plataforma del Onix y del Onix Plus, que se venden también en nuestro mercado y que se fabrican en Brasil, para luego en 2022 dejar de ser producido en el Brasil para fabricarse en la Argentina, en la planta de General Motors de la localidad de General Alvear, cerca de la ciudad santafesina de Rosario. Una de las buenas noticias que llegan también con esta Tracker de producción nacional es la que tiene que ver justamente con la incorporación de un nuevo vehículo en esa línea que desde hace ya varios años fabrica el Chevrolet Cruze en sus siluetas de sedán cuatro puertas y hatchback de cinco puertas. Y hay una noticia en potencial que eventualmente en el futuro podremos comprobar o no. Tal vez la incorporación de este vehículo en la línea de montaje de la planta de General Motors de Santa Fe, represente el inicio o la posibilidad de la incorporación de un tercer vehículo en esta línea más adelante, que todavía por supuesto no está confirmado, pero de eso vamos a hablar sobre el final de esta nota. El Tracker es un modelo que ya conocíamos desde 2013 en nuestro mercado y que también se vendía en otros mercados del mundo, con diferentes denominaciones. Por ejemplo, era un producto que también fabricaba Opel, que en el mercado europeo era conocido como Opel Mocha, con doble K. También se vendía en Australia bajo la marca Holden, como Holden Tracks, y también en los Estados Unidos con el nombre de Wick & Coat. Esto define que el Tracker de primera generación era un modelo de corte global, cosa que no sucede con este, que se está vendiendo a partir de 2020, la segunda generación, porque es un producto pensado para los mercados emergentes, ya que está desarrollado, como dijimos recién, sobre la plataforma de Onyx y Onyx Plus. Esta nueva generación del Chevrolet Tracker también se fabrica en China, pero no tiene nada que ver con un modelo de venta global. Se fabrica en China, pero se vende exclusivamente para el mercado del coloso asiático y para otros mercados de países limítrofes de aquel país asiático. Lo interesante que tiene este nuevo modelo sería llegar a una conclusión diferenciadora que nos permita comparar a la versión que venía desde Brasil con esta que se fabrica en la República Argentina. Para hacer eso, por supuesto, tendríamos que hacer algún test muy pronunciado, por lo menos de unos 15.000 kilómetros, digamos, aproximadamente la duración de un año, un test largo que nos permita ver los pormenores y los detalles. Pero sí podemos definir o determinar dos elementos o dos detalles que parecen diferenciar a un modelo de otro. Es decir, aquel que venía de Brasil con el que se fabrica en la Argentina, que es el que aquí estamos analizando. Primero vamos a decir que esas cuatro versiones del Chevrolet Tracker que se fabrican, que se venden en el mercado local, son dos que se llaman Tracker a secas, una con caja manual, otra con caja automática, y después dos versiones más equipadas, LTZ y la tope de gama Premier, que es la que estamos analizando. Todas equipan un motor 1.2 de inyección directa, turbo 132 caballos de potencia y 19,2 kilómetros de torque, asociados a las opciones de caja automática con una transmisión de convertidor de par de seis velocidades. En todos los casos, la tracción es delantera y aquí hay una diferencia con la versión de la primera generación, ya que las opciones más equipadas de aquella primera generación, sí ofrecían versiones con tracción integral, algo que no sucede en esta nueva generación del Chevrolet Tracker. Hablábamos de las posibles diferencias entre la generación fabricada en Brasil y la nueva fabricada acá en la Argentina, y las dos que aparecen inmediatamente con el poco uso, tienen que ver con dos elementos diferentes, pero no por eso menos importante uno que el otro. El primero tiene que ver con la insonorización. En la versión fabricada en Brasil, notamos que inmediatamente, a poco de empezar a rodar, el ruido del viento se filtraba muy rápidamente en el habitáculo, sin demasiada limitación. En el caso del producto fabricado en la Argentina, vemos que ese es un detalle que se ha mejorado, ya que evidentemente o han cambiado los burletes o han adaptado mejor el cierre de las puertas, porque no se genera ese efecto de ruido del viento, porque la incidencia del viento en el habitáculo se empieza a notar recién a partir de los 110-120 km por hora, cosa que es absolutamente normal para un vehículo de estas características. El otro dato que diferencia a un modelo del otro, el brasileño y el argentino, es que en el caso del vehículo fabricado en Brasil, que por supuesto tiene la misma configuración mecánica, mismo motor, misma caja, mismo neumáticos de 17 pulgadas, el mismo peso, exactamente todo igual, hemos notado una diferencia muy importante que tiene que ver con el consumo. En la versión que se fabrica en la Argentina, medimos un consumo en el circuito urbano muy elevado, alrededor de 8,3 km por litro, cuando en la versión brasileña, ese consumo en las mismas condiciones de circulación fue de alrededor de 9 km por litro. Parece un detalle menor, pero con el avance de los kilómetros, a medida que vamos utilizando el vehículo, esto impacta decididamente en el bolsillo del usuario. ¡Suscríbete al canal! Una novedad que estrena este programa de Dosier Motor tiene que ver con la tecnología 360 que aplicamos a las imágenes. Les propongo que miren con mucha atención este video, porque se van a sorprender con las imágenes que este programa Dosier Motor estrena por primera vez en un programa de autos en la República Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro de los cambios importantes que diferencian una generación de la otra, es decir, la primera, aquella de 2013 con esta de 2020 y especialmente a partir de ahora de la producción local del Chevrolet Tracker, tiene que ver con el motor. Recordemos que aquella primera generación utilizaba un propulsor 1.8 de 140 caballos que era realmente un motor de generación anterior, un motor antiguo por decir de esta manera. La nueva generación de Tracker equipa un propulsor 1.2 turbo con inyección directa que genera 132 caballos a 5.200 vueltas y un par motor máximo de 19,2 kilogramos a 2.000 RPM. Esto representa que ese par motor, que si bien es relativamente bajo, aparece a bajo régimen, hace que el vehículo sea muy ágil, sobre todo en el ámbito urbano. En la ruta, cuando tenemos la posibilidad de acelerar y alcanzar las velocidades de circulación óptimas para ese circuito, el comportamiento del vehículo es muy bueno y la respuesta del motor también. Lo mismo sucede con la caja que acompaña bastante bien el rendimiento de este motor, aunque en procesos de aceleración podemos notar eventualmente algún tipo de retardo que el convertidor de par genera cuando aceleramos a fondo para, por ejemplo, generar algún sobrepaso en la ruta. De todas maneras, esto no atenta contra el consumo cuando circulamos a velocidad constante en la ruta, ya que, por ejemplo, a 90 kilómetros por hora el consumo fue excelente, alrededor de 16,4 kilómetros por litro de promedio, de manera tal de que, en el global, tenemos un vehículo, el Chevrolet Tracker 1.2 con caja automática, que ofrece un rendimiento promedio de combustible de alrededor de 12,5 kilómetros por litro. No es el mejor, por supuesto, pero tampoco es el peor de la categoría. La respuesta del motor va acompañada también de una serie de componentes mecánicos que transforman a este Chevrolet Tracker 1.2 con caja automática en un vehículo realmente muy confortable. En el ámbito urbano, las suspensiones demuestran que están muy mullidas y también se complementan con la dirección de asistencia eléctrica, que siempre, en todo momento, se muestra muy liviana y permite, por supuesto, realizar maniobras en espacios reducidos con total comodidad. También responden muy bien los frenos, a pesar de que esta nueva generación de Tracker pierde los discos en las ruedas traseras, como si tenía la primera generación de Tracker, aquella de 2013, que recordábamos al principio de esta nota. Sin embargo, en la pista ha frenado muy bien. Para detenerse desde 100 kilómetros por hora hasta cero, para detenerse por completo, recorrió apenas 60 metros. Algo que diferencia bastante del modelo anterior, ya que aquel frenaba desde la misma velocidad en casi 8 metros más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este nuevo Tracker, en esas pruebas de frenado, sobre todo cuando pisamos a fondo repentinamente el pedal del freno, tiende a salirse un poco de la línea recta, porque muchas veces ese impulso que genera el sistema de frenado, aplicado tan repentinamente, genera que el eje trasero quiera seguir en movimiento y muchas veces tiende a perder la recta. Desde el punto de vista del equipamiento, esta versión Premier cuenta con una dotación muy amplia. Podría ser mejor si comparamos con alguno de los modelos que son los rivales en esta categoría, pero de todas maneras ofrece una dotación que cubre todos los aspectos que un usuario puede considerar en el momento de comprar una unidad de este tipo. Entre otros elementos podemos mencionar como destacado el sistema de infoentretenimiento MyLink, que funciona con una pantalla táctil, que responde realmente muy rápido y que está preparada para emparejar teléfonos celulares de las plataformas más comunes, es decir, Apple CalPray y Android Auto. Además, en esa pantalla aparecen las imágenes de la cámara de marcha atrás y desde esa pantalla se pueden gobernar un montón de elementos y de sistemas, tales como, por ejemplo, el climatizador, que funciona muy bien, pero lamentablemente no tiene salidas de aire para las plazas traseras. Pero también se puede gobernar desde esa pantalla el sistema de Wi-Fi. Recordemos que Chevrolet es la única empresa automotriz en Argentina que ofrece Wi-Fi a bordo de sus vehículos. En este caso, el Wi-Fi que equipa no solamente el Chevrolet Tracker, sino todos los modelos de la marca americana, permite conectar hasta 7 teléfonos celulares o tablets, 7 dispositivos al mismo tiempo. Y además, este sistema de Wi-Fi hace las veces de router con una distancia de alcance de hasta 15 metros. Es una solución muy interesante y muy práctica, sobre todo en este momento en que todos estamos hiperconectados todos los días, todo el día. Otro de los diferenciales que ofrece Chevrolet para sus modelos es el sistema de asistencia OnStar. Es un sistema a través del cual la marca americana ofrece asistencia a los usuarios en muchísimas situaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, en el caso de un accidente, si el vehículo detecta, si el sistema detecta que ha estallado los airbags del vehículo, manda inmediatamente un equipo de rescate y de asistencia y avisa a la policía de la zona en donde el vehículo estaba transitando para que asistan inmediatamente a esas personas que evidentemente están involucradas en un accidente. Pero además, también ofrece la posibilidad de generar un diagnóstico del motor y también, entre otras tantas funciones, la posibilidad de solicitar una geolocalización del vehículo, por ejemplo, en caso de robo. Es más, los datos que nos ofrece la marca americana de 2022 dice que durante este año se ha incrementado más del 70% de la solicitud de turnos para revisación del vehículo a través de esta aplicación OnStar y que fueron más de 260.000 las solicitudes de geolocalización durante todo 2022. Así que evidentemente es un sistema que está funcionando muy bien y que cada vez tiene más personas que renuevan esta membresía porque recordemos que normalmente durante el primer año de la compra del vehículo la incorporación del OnStar y del Wi-Fi de Chevrolet son gratuitos pero después hay que optar por un pack, en este caso por uno de los cuatro packs de cobertura que ofrece la marca americana. Desde el punto de vista del equipamiento de seguridad, el Chevrolet Tracker cuenta, por ejemplo, con 6 airbags, anclajes Isofix, luz antiniebla solamente en la parte posterior, los faros son tipo full LED regulables en altura y también tiene luces DRL de circulación diurna. Por supuesto, cuenta con control de tracción y estabilidad y algunos otros dispositivos que nos ayudan a tener un viaje más seguro. Por ejemplo, tiene una alerta de colisión inminente y el freno automático de emergencia. Lamentablemente no dispone de hadas como algunos de sus competidores, estos sistemas de asistencia a la conducción que cada vez se imponen más en los vehículos tope de gama, incluso de segmentos inferiores al cual estamos analizando en esta oportunidad. El punto criticable, no solo en este modelo, sino en todos aquellos que equipan este sistema, es la rueda de repuesto. Es del tipo temporal y recordemos que este tipo de soluciones, rueda de auxilio que se puede usar momentáneamente, es un problema, sobre todo en un país en el cual las distancias están largas por recorrer y que eventualmente nos puede pasar que se nos rompe la rueda, que tenemos un pinchazo y recorrer muchos kilómetros con una rueda de este tipo puede representar un problema no solo de estabilidad, sino mecánico, porque puede generar algún desperfecto en alguno de los componentes que impulsan al vehículo. El Chevrolet Tracker Premier también ofrece en el listado de equipamiento de seguridad sensor de ángulo ciego. Desde el punto de vista de la habitabilidad, este vehículo ofrece un espacio habitable bastante generoso. La posición de manejo se logra fácilmente, gracias al volante regulado en altura y profundidad, la butaca de conductor regulable en altura y las butacas que son muy confortables, tapizadas con similcuero y algunos pequeños detalles de tela. En el sector posterior, la habitabilidad también es generosa, pero para dos adultos, porque la plaza central de ese sector posterior es pequeña y el respaldo es duro, ya que en él aparece un apoyabrazos plegable, que además incorpora un posabasos doble. Los respaldos traseros se abaten en proporción 60-40 para ampliar un baúl, que si bien es generoso, no es de los más amplios de la categoría. 393 litros es la capacidad que ofrece este baúl, pero la buena noticia es que dispone de un sistema mediante el cual se puede modificar la altura del piso de ese baúl, ofreciendo gran versatilidad para permitirnos alojar elementos de diferentes dimensiones en ese espacio de carga. Como decíamos al principio de esta nota, la gama Chevrolet Tracker está conformada por cuatro versiones. La más económica, la de entrada de gama, que se llama Tracker a secas y que tiene caja manual, vale, en este momento, en el momento que estamos grabando esta nota, según el precio oficial suministrado por la compañía americana, tenía un valor de 6.130.000 pesos. Y la tope de gama, que es la que estamos probando en esta oportunidad, llamada Premier con caja automática, valía 8.330.000 pesos. Valores que, por supuesto, conseguiremos o no, según la suerte que tengamos cada vez que vayamos a preguntar en un concesionario oficial. La garantía para todos los modelos de la marca americana es de tres años o 150.000 kilómetros. Pero antes de cerrar esta nota, el Chevrolet Tracker es el primer SUV compacto y el único SUV compacto que se fabrica en la República Argentina, en la misma planta, como dijimos antes, donde Chevrolet fabrica también el cruce en sus siluetas sedan de cuatro puertas y hatchback de cinco puertas. La noticia que tenemos entre manos es que probablemente también se incorporen esa línea en un futuro inmediato, la Chevrolet Montana, la nueva pick-up compacta de la marca americana que también utiliza la plataforma que hoy le da vida a la Chevrolet Tracker. Cerramos este informe dejándolos con un pequeño videíto en el cual le vamos a mostrar las capacidades de esta tecnología 360 que hoy Dosier Motor estrena entre los programas de autos de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!